En nuestro país la conocemos como pretzel, pero también se le llama pretzel o lazo salado a esta famosísima figura originaria de Alemania. Su nombre proviene de la palabra alemana pretzel, que a su vez es un derivado de latín brasilus, que significa brazo pequeño, esto porque recuerda dos brazos entrelazados. El pretzel es originario de la zona de Baviera, forma parte de la comida típica alemana, es una especie de pan salado. Sus ingredientes principales suelen ser el trigo, la levadura, la leche, la mantequilla y obviamente sal, pero también los podemos encontrar dulces, entre los que destacan los de canela, vainilla, entre otros sabores. Aquí les va el tipo de etiqueta. Al ser considerado un tipo de galleta o un bollo, o sea una pieza de repostería, este lo vamos a tomar directamente con las manos y llevarlo a la boca. Y si no han probado un pretzel, los invito a que lo hagan.